Por ahí, atención, porque si vos creías que los carnavales llegaban en el mes de febrero, stop. Tenemos un anticipo. Gracias, Damián, gracias, Sol, por venir. ¿Qué va a pasar este fin de semana, el domingo más precisamente? El domingo. El domingo ya tenemos el trailer del carnaval, digamos. Me encantó. 2020. Sí, hacemos, septiembre es carnaval, un nuevo evento que organizamos la comparsa Tsunami, la comparsa local de acá, vale destacar. Sí, claro. Ya este es nuestro tercer año que estamos. Y bueno, queremos invitarlos a todos a presenciar en Bunge y El Mar a las 14 horas. Vamos a traer gente, profesores y artistas de Walehuaychú, de la comparsa Marimarí, que van a venir a darnos clases y talleres como una clínica de carnaval. Ah, genial. Va a haber lo que es el taller de samba para aquellos que les guste bailar, taller de percusión para aquellos que quieran hacer un poco de tocar y algún instrumento y demás. Y Sol, ¿tenés que saber? O sea, ¿o vamos ahí sin saber absolutamente nada? No, no, pueden ir y disfrutar de las clases. No hace falta tener conocimiento, tener ganas de hacerlo simplemente. Bien. Es abierto a todo el público, así que nada, chicos, grandes, mujeres, hombres, todos pueden ir y concurrir a las clases abiertas, que son gratuitas también. Bien, así que aparte de, bueno, de lo que comentaba Damián, de las clases de samba y de percusión, también va a haber un taller de maquillaje artístico para que no le guste bailar y no le guste tocar, también tenga la posibilidad. Ah, se puede ir con... Me encantó, muy bueno. Además el clima va a acompañar el domingo. Como dicen que sí, 25 grados. Genial, va a estar para estar en la playa. Ay, sí, bien. Sí, hermoso. O sea, al que no le gustan a lo mejor estas actividades, porque a lo mejor no lo llama mucho lo que es el carnaval y demás, es que vengan, lleven el mate, la familia, amigos y demás. Lógico. Compartir ese momento va a ser re lindo. Y además tenemos algo muy importante en este evento que es... La elección de él o la reina de la batucada. Ah, bueno, me encantó. Es abierto para ambos géneros. Ajá. El único requisito es ser mayor de 16 años, solo eso. Después tener las ganas de zambar y, bueno, él o la ganadora va a ser integrante de nuestra comparsa Tsunami, que va a ir con la percusión en vivo y va a ser la apertura justamente... La que abra la pasada. Genial, me encantó. En el mes de febrero. Me encantó. La verdad que va a estar buenísimo. Toca en una buena época los carnavales. Va, el año que viene, el 2020. El 23 de febrero. Va a estar bueno. Así es, sí. Sí. Bueno, y además también invitar a todos que quieran sumarse. Todavía estamos a tiempo de seguir sumando gente en nuestra escuela, lo que es el carnaval que funciona en la terminal vieja, con los más chiquititos, el pejerrey y show. Sí, frente al cine. Para que lo veamos. Ahí está. Con los más chiquititos a las 7 de la tarde los días miércoles. Y los jueves con los más grandes. Perfecto. Todos pueden participar. Después también tenemos el taller de percusión. Muy bien. Para el que quiera integrar y no bailar y sí tocar. Los días sábados también en la vieja terminal. A partir de las 5 de la tarde. Tengo una persona, un familiar que encontró este sabor de la comparsa. Bien. Se dedica a otra cosa, muy intelectual y demás. Y le ha cambiado la vida. Así que se lo recomendamos. Bueno, buenísimo. Dicen que es muy terapéutico, que hace muy bien. Y que todos llevamos algo de eso adentro. Y que además es eso. No es que vamos y tenemos clases de baile nada más. No, tenemos un momento de encuentro muy importante. Donde también vemos el tema de vestuario, el tema de maquillaje, el tema de la propuesta que queremos presentar. Si vamos a armar una carroza. Bueno, todas esas cosas que lleva al encuentro, digamos. Totalmente. Es color, es vida, es diversión. Está buenísimo para distraerse un rato. Así que genial para que todos participen. Próximo domingo, 14 horas. 14 horas ahí en Buje y el Mar. Solo tenés que llevar el mate. Y tu presencia. Ahí está. Y ser mayor de 6 años. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Vamos a una pausa y enseguida tenemos más Tele Nosotros.